El cuerpo de un hombre quien no ha sido identificado fue encontrado envuelto en sábanas en la quebrada del río Aziruate en la comunidad Tutunichapa 4, a la altura del puente de la décima avenida norte y la 15 calle oriente en San Salvador. La Policía Nacional Civil y Medicina Legal se han hecho presentes en la zona, sin embargo todavía no han dado una hipótesis del suceso. Gracias por ver el video.